¡Gracias! ¡Gracias, compañeros, draw them all over. ¡No haya Francisco jumping! ¡Isindicatos unidos, jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos, jamás serán vencidos! ¡Gracias compañeros de la C Bijoux España por estar presente un día de hoy... ...para conferecer con presencia y con demandas de este Día de Mujos Pad lights. ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! Sindicato Nacional de los Catanálogos y Cantaná de la Cultura de la Seguridad del Centro. ¡Solar! ¡Sosciente! ¡Solar! ¡Sosciente! ¡Solar! ¡Sosciente! ¡Presenta a los compañeros de la coalición, la diversidad por el mundo, la diversidad por el mercado! ¡Unidad! 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 ¡Un эта pandemia! ¡Unidad! 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 ¡Que sube, que baja! ¡Que el partisco no se mata! ¡Que sube, que baja! ¡Que el partisco no se mata! ¡Bienvenido a nuestro partido de Venezuela! ¡Se ve y se siente! ¡Se ve y se está presente! ¡Se ve y se siente! ¡Se ve y se está presente! ¡Uni! ¡Jamás será vencido! ¡Este es el rey unido! ¡Jamás será vencido! ¡Este es el rey unido! ¡Comás será vencido! ¡Este es el rey unido! ¡No, no, no! ¡Se ve y se está presente! ¡Se ve y se está presente! ¡Ontar! 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 La Unión Europea de Internacional Paz Paz Bienvenido sea el todo de nada la región formativa en el cual le vamos presentes en la lucha de mejores condiciones elaborando mejores servicios el mundo de calidad el listo estamos en todo el modelo para la falta en Se ve, se siente, se ve, se siente, cuando está presente. 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 No te grita, no te grita, no te grita, no te grita. No te grita, 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 no te gr ¡Gracias! 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 Yo lo que quiero ser mi amigo, esto se debe de ver Con una silla, buen caballo, buena pierna pa' correr Bienvenido, el válido návido, ¿dónde está tu esposa navidad? Componiendo ser vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del válido návido y el cordón y el churrube Ya me voy para otras carreras, las estrellas A ver si voy a dar respeto, ahora ya no dejan de ella Bienvenido, el válido návido, ¿dónde está tu esposa navidad? Componiendo ser vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del válido návido y el cordón y el cordón y el cordón y el churrube ¡Tengo una uuuu! ¡Tengo una uuuu! ¡Tengo una uuuu! ¡Sal a la uu! ¡Tengo una uu! ¡Siguiente bolsa! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cojutla. Presente. Cojutla. Presente. ¡Presente! 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 ¡Unidos y valientes! ¡Somos la gran fuerza del CENTE! 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 ¡Órale! ¡Si te pasaste un poquito creo! ¡Dale! ¡Somos la gran fuerza del CENTE! 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 Gracias.